Hoy recordamos el legado literario del escritor británico C.S. Lewis. Hace ya 57 años que murió C.S. Lewis, pero su figura parece haber sido redescubierta por una nueva generación. Aunque muchos niños le han conocido por sus crónicas de Narnia, sus títulos más populares se continúan reeditando e incluso han aparecido traducciones de material que estaba todavía inédito en castellano. Al celebrar su aniversario en noviembre, es un buen momento para recordar parte de su vida, conversión y obras. Lewis creció rodeado de libros, hecho que facilitó su interés por la literatura desde temprana edad. Muy imaginativo, junto a su hermano Warren, creó diferentes mundos fantásticos que más tarde reflejó en sus textos. En su juventud, Lewis intelectualmente era ateo. Después diría en su autobiografía, cautivado por la alegría, que en realidad él estaba muy molesto con Dios por no existir. Lentamente fue identificándose con el cristianismo. En 1929 vino a creer en la existencia de Dios. Describió su lucha intelectual en su autobiografía. Me tienen que imaginar estando solo en Magdalene, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se alejaba por unos segundos de mi trabajo, el lento venir de él, a quien yo honestamente había tratado de no conocer. A aquel a quien yo le había temido finalmente me alcanzó. En 1929 me entregué y admití que Dios era Dios, y me arrodillé y oré. Sorprendido por la alegría, a lo mejor aquella noche yo era el converso más desanimado e indispuesto en toda Inglaterra. Para muchos críticos literarios, su obra constituye una meditación humana y religiosa de primera magnitud. Además aseguran que, no hay duda de que su literatura, tanto apologética como fantástica, refleja la mano maestra de un gran escritor. Lewis era toda una autoridad en el campo de la literatura medieval y renacentista. Como profesor, escribió mucho, pero esos libros tienen hoy poco interés para el público cristiano, aunque son todo un modelo de crítica literaria. Como académico, Lewis sufrió mucho a causa de su fe cristiana, ya que su conversión no le hizo muy popular en la universidad. Su valiente defensa del carácter sobrenatural del evangelio provocó mucho rechazo en círculos académicos. Su obra literaria más conocida es Las Crónicas de Narnia, colección de siete libros de fantasía juvenil, escrita entre los años 1951 y 1956. Escribió también la sátira Cartas del diablo a su sobrino, en 1942, libros sobre el cristianismo como El problema del dolor, en 1940, Mero cristianismo, en 1952, o Los cuatro amores, en 1960. Ensayos sociales como La abolición del hombre, en 1943, o volúmenes sobre literatura, como Literatura inglesa en el siglo XVI, en 1954. Su existencia y el progreso de su pensamiento viene recogido en parte en su libro autobiográfico, Cautivado por la alegría. Escrita en 1955, ocho años antes de su muerte, un 22 de noviembre del año de 1963, a sus 64 años de edad. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.